7. Catedral de Girona. En lo alto de la escalinata, después de 99 escalones, nos encontramos con la majestuosa Catedral de Girona. Esta catedral posee la nave gótica más ancha del mundo, con un total de 23 metros. Su construcción se inició en el siglo XI, en estilo románico, siguiendo en el XII con el gótico, y se terminó la construcción en el siglo XVIII. En lo más alto de la catedral puedes ver un ángel, inicialmente se trataba de una representación de la fe, puesto que la figura llevaba los ojos tapados por una venda. Aunque todo el mundo la conoce como el ángel por sus alas, ya que no podía apreciarse la venda por lo alto que estaba del suelo. Catedral de Girona. Gracias por ver el video. 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 Gracias.